Volkswagen Argentina sigue adelante con su programa de capacitación Amarok Experto, recorriendo el país de punta a punta. Desde su comienzo en 2013, los vendedores especializados de la red comercial reúnen a público local y con la ayuda de técnicos del equipo Amarok, generan el encuentro para conocer y conducir a la pick-up de la marca alemana, en condiciones propias del trabajo y recreación. Este programa permitió durante el último año capacitar a 1.500 empleados de concesionarios y clientes a lo largo de 60 encuentros en todo el país, siendo más de 7.600 personas las que participaron desde los inicios en 2013. La temporada 2018 estuvo enfocada en la Amarok V6, de 224 caballos de potencia y 550 Nm de torque. Entre las pruebas realizadas se destacaron las maniobras de recuperación de velocidad y frenado en ruta, además de la respuesta ante obstáculos característicos del off-road. ¡Suscríbete al canal! Gracias.